Tengo una mala noticia, no fue de casualidad Yo quería que nos pasara por ti, tú, 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 lo dejaste pasar No quiero que me perdones y no me pidas mi don No me niegues que me buscaste, nada, 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 nada de esto fue un error Oh, no, nada fue un error, nada de esto fue un error Oh, no, nada fue un error Los errores no nos eligen para bien o para mal No pasé cuando viniste y tú, tú, no quisiste pasar Aprendí la diferencia entre el juego y el azar Quien te mira y quien se pega y nada, nada de esto fue un error Oh, no, nada fue un error Cada esto fue un error Oh, no, nada fue un error Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara por ti, tú, tú, lo dejaste pasar